Bueno, tenemos dos situaciones. Una es que la comunidad, los miembros de la comunidad se tomaron la sede del colegio por el tema de unos lotes que están reclamando, unos trellos, por posesión por parte de un proyecto de la iglesia. Entonces ellos, como comunidad, están reclamando unos lotes para la ubicación de la iglesia. Entonces se los tomaron, los estamos bloqueados, no podemos entrar hoy al colegio. Bueno, sí, lo que pasa es que históricamente hubo un fundador de la derecha de sus comienzos quien había donado unos predios para oficiar la iglesia, los colegios y las instituciones comunitarias. Pues en ese momento con el proyecto de la ruta del cacao donde está la iglesia le tocó desarrollarlos entonces ellos están reclamando, haciendo reclamación de eso que algún día les habían donado a ellos históricamente. Bueno, pues yo ya notifiqué a la secretaría, ya pasamos el pedido de reporte, ya notificamos a la secretaría, estamos esperando. En ese momento hoy voy a ir para la reunión con la secretaria de Educación para mirar el tema personalmente con ellos. Pero igualmente vamos a mirar qué nos dice, qué nos soluciona la secretaría. Pero en el momento la comunidad no nos dejó ingresar al colegio. Gracias. Gracias.